Muy buenas mis queridos maníacos, como todos los miércoles os traigo información de las notas del parche del MMO Black Desert al cual jugamos entre otros juegos en la comunidad de Twitch. Es un parche que parece mucho pero son tres cosas y como siempre os lo voy a resumir para que no os comáis la cabeza y casi todos son eventos así que no os preocupéis. Me gustaría hacer un hincapié para recordaros que me gustaría subir más vídeos relacionados con otras cosas a ver si puedo pero es que con tanto trabajo que tengo recordar que soy diseñador de videojuegos y estamos compaginando los dos trabajos y al final es una maldita locura. Pero muchas gracias por todo el apoyo que me dais y recordad que otros vídeos relacionados con otros videojuegos o con otros temas vendrán en un futuro pero que ahora mismo estoy un poco atado. Así que si queréis cualquier cosa recordad que todos los días retransmito en la plataforma de Twitch y allí jugamos a de todo, hacemos podcast de vicisitudes, de tecnologías, de videojuegos, críticas, profesionales, objetivas y así estaréis bien informados y entretenidos dentro de lo que puedo en mi tiempo para ofrecer. Y muchas gracias de veras por todo el apoyo. Así que sin más dilaciones vayamos con el parche. Como en todos los parches de este MMO empezamos con las modificaciones de las clases. Esta semana le ha tocado al despertar o awakening del ninja, despertar o awakening de la kunoichi, la sucesión de la nova y la sucesión de la maegu. Tanto en PvE sobre todo, pero en algunas ocasiones también en PvP. Si sois dicha clase pasaros a revisar en el propio parche para no hacer esto más largo y si no lo sois no le deis bola. Ya en un futuro si os aburre vuestra propia clase ya cambiareis a la clase que os guste, no porque quite más una clase o sea más potente vais a cambiar. Eso es una tontería porque al final están todo el día balanceando y la clase que tú dejas que disfrutabas luego puede estar mejor que la que quita más o está mejor y no disfrutas, ¿verdad? Entonces bueno, yo con esto siempre os digo lo que toca cada clase y luego si queréis hacer hincapié, yo que vosotros pasaría por el parche y me informaría bien si es que utilizo dicha clase y la quiero masterizar. Por otro lado han metido el caballo nuevo, el Doom de ensueño soñado o en esta ocasión para los panas DSA, el Doom del sueño fantasía. En esta ocasión el Doom va a ser un poquito exclusivo como todos los caballos de ensueño soñado, pero recordad, no tengáis prisa porque estos caballos valen mucho para lo que dan. Este caballo va a correr igual que el Doom de toda la vida, lo único que va a tener un impulso más y eso va a hacer que corra un poco más. También va a tener otra habilidad el cual vais a poder sacar dos clones y montarse seis personas y otra habilidad la cual va a hacer un ataque más potente. Recordad que cuando tú generas este caballo, lo creas, vas a poder optar a dos de esas habilidades según nace el caballo. También deciros que este caballo y los caballos de ensueño soñados en un futuro se van a vender y van a valer el doble que un caballo tier 9, dicho por ellos. Yo os recomiendo que dependiendo en qué momento estéis del juego, lo hagáis o no lo hagáis porque tampoco os comáis tanto la cabeza. Es muy exclusivo por ahora, pagáis mucho para obtener bien poco, pero en un futuro será todo mucho más fácil e incluso lo podréis comprar. Y recordad que en esta ocasión el caballo de ensueño soñado Doom ha sido mejorado bastante en comparación con sus otros amigos, el Pegaso y el Dine. Y han mejorado el Pegaso, por ejemplo, que en el aire puede hacer un dash, es decir, impulsarse una vez más para así poder mantener más su planeo. Y lo que viene siendo el unicornio aguanta más en el agua, gastando menos la estamina, corriendo más por encima del agua durante más tiempo. Y así balancean un poco la diferencia entre las razas de estos tres caballos de ensueño soñado. También quiero hacer hincapié que han mejorado ciertos objetos con los cuales se hace la mejora del caballo de ensueño soñado. Una de ellas es la pluma de la fantasía, que ahora tanto los bosses o jefes de campo o el jefe de mundo o Finn, tanto el escudo como el centinela, van a poder tener un porcentaje de que os puedan dar la pluma de la fantasía. A su vez, a los jefes de campo que dan este tipo de objeto, les han subido la vida porque si no van a morir enseguida, ya que este objeto ahora mismo es necesario y es actual y mucha gente va detrás de él. Por otro lado, también lo va a poder dar el patricio con un porcentaje X, os puede salir, tenéis las mejoras semanales de las misiones que tenéis que ir a mirar, árbol viejo de la sabiduría, el NPC, varil, el encargado del establo, wapra, establo de las colinas, cola de piedra o riana, liana, dependiendo en qué servidor estéis, que se encuentra en las grandes ciudades. Otra de las cosas que han mejorado ha sido la raíz del helecho asiático. La recompensa ha pasado de 30 a 50. Por otro lado, ha vuelto a comenzar la temporada de la arena de Solare, que recordemos que es como un minijuego, no es tu clase, le hacen algunas modificaciones, por lo tanto, yo lo que no entiendo es por qué hacen esto las temporadas y no dejan esto abierto como si fuera una Red Battlefield. Recordad que es una arena un poco que da competitividad, un poco rankeada, pero al final ni siquiera es tu clase, te modifican el equipo, te modifican los atributos y es un poco minijuegos para pasártelo bien. Yo no sé por qué hacen estas temporadas y nos la quitan y nos dejan sin ella, que al final es un contenido divertido para quien quiera y pasar vuestros ratos un poco en compañía. Porque es un 3 contra 3, ahora meten los nuevos campos de la tierra del Alba Radiante y poco más, no voy a hacer mucho más hincapié. Eso sí, empieza hoy y termina el 13 de septiembre. El ranking del top 100 va a recibir premios dependiendo en qué posición te halles. Y por último, os voy a intentar hacer un poquito de resumen y una traca final, porque lo único que son son modificaciones y no van a ningún lado. Bueno, a mejorar, eso sí, la jugabilidad vuestra no es que le quite importancia, simplemente quiero hacer el parche bien. Pero tenemos el taller de muebles de luna vieja de Dalveol, que lo han puesto nuevo en la tierra del Alba Radiante, que no había, pero es el mítico taller de toda la vida. Por otro lado, han metido unos cuantos NPCs más en la arena libre. Recordad esa arena que le dais al escape, guerra F7, pues han metido unos NPCs para que entrenéis un poquito más. Los mismos de siempre, pero más cantidad. Y esto sí que es interesante, para los que tenéis el mapa del arqueólogo, podéis utilizarlo separado con el mapa del aventurero, porque ahora han separado los enfriamientos. Así que, si tenéis este mapa, disfrutarlo, porque vais a tener dos ocasiones de hacer dos teletransportes. También han modificado para que podáis conseguir más fácilmente los instrumentos flor que ésta, que me cuesta hasta pronunciarlo. Simplemente lo que han hecho es poner otro tipo de paletas, de recetas, para que podáis hacerlo con otras combinaciones. Muy simple todo esto que digo. Por otro lado, estas tonterías que hacen que yo no le entiendo, que es alargar el tiempo de caducidad de ciertos objetos que han ido dando, como los martillos pesados de Jota, unos cupones, cupones de intercambio de experiencia. Pues bueno, han alargado la fecha porque se han dado cuenta que nos dieron dos semanas para gastar todo esto, pero es que ya, lo más seguro que la gente lo haya gastado, porque decían que hoy era el último día, ¿no? También han mejorado los monstruos, pero en esta ocasión, de las zonas, más que nada, donde se saca la pota infinita, la poción de vida y de maná, para que los monstruos aparezcan más rápido, y así tengáis más oportunidad, los que tenéis mucho equipo, entre comillas, y capeáis tanto el ataque y la defensa en estas zonas, para que matéis más rápido y no os quedéis en un sitio sin monstruos, o podéis hacer un círculo un poquito más cerrado, y que haya más espacio para más jugadores en la zona de caza. También han mejorado el valle de Olun, haciendo que el golem gigante, cuando muere, sus haz, los bichitos que llama, no desaparezcan, y así puedes matar el golem gigante, y después matar los golems pequeños, sin que desaparezcan y pierdas su botín. Si no los matas, vas a tener dos minutos y desaparecerán. Muy simple. También han hecho una mejora en los monstruos, en esta ocasión el múster, el puturum, el ferrith, de gremio, sin más, han metido una pequeña mejora, se les ha dado por trabajar un poquito, y han modificado la zona donde aparecen los porteros, los gatekeepers, por así decirlo, no sé por qué hacen estas cosas, pero bueno, los han modificado de sitios porque se ve que no estaban bien ubicados, estaban desubicados, como la gente del siglo XXI, de a día de hoy, que no se sabe ni identificar, ¿no? No tienen identidad, pues por lo tanto tienen que andar moviéndose por todos los lados. No lo tengo claro. Una tontería. Por otro lado, desplazamiento del continente al comenzar la aventura de la tierra del alba radiante. Esto es simplemente que había muchas controversias con los nuevos jugadores. Si empezabais por esta rama, la de la tierra del alba radiante, que no podéis hacer el awakening hasta no terminar la misión principal, pues ahora vais a poder hacer esas misiones. Es decir, han mejorado tanto las misiones principales del alba radiante, para que podáis hacer varias cosas, y también algunas misiones de Magnus, de el teleport de Magnus o el store de Magnus, eso también lo han modificado. Y por último, han modificado el inventario para que todos los objetos estén ordenados por distintas categorías y sean más fácil de organizar, intuitivos de ver, de localizar... Muy simple, ¿no? Esto sería todo de las notas del parche de este miércoles. Vayamos con los eventos. Y si hablamos de los eventos, recordad lo que estamos hablando en el canal de Twitch, el juego de Black Desert se está quedando viejito y no está pasando por un buen momento, y no nos paran de bombardear con eventos para tenernos con un poquito de interés en el juego o enganchados, pero mi consejo es que los veteranos hagáis los eventos que os apetece, porque al final terminas el día, tienes dos horas para jugar, y te das cuenta que no paras de hacer eventos en vez de disfrutar del juego. No te hace falta en esos píxeles. A la gente nueva, pues mi consejo es que intentéis hacer estos eventos, porque total, no los habéis repetido, porque es que estos eventos son los de siempre, y podéis disfrutar de ellos de otra manera, y también preparados. Os hace más falta que a la gente veterana, que en realidad esto es un sandbox, y no se trata de hacerse equipo todo el rato, ya tienen todo, solo se trata de entrar al juego, desinhibirte y disfrutar de él. Es mi consejo, luego hacer lo que queráis. Tenemos el primer evento, que es de la arena de Solare. Empieza hoy, bueno, mañana, lo siento, el 20, y termina el 13 de septiembre con la propia arena. Recordad que la arena el 13 de septiembre se cierra, y se cogen las puntuaciones, porque es una arena rankeada. Lo único es ganar una batalla, y os van a dar 100 piedras de Kron. Muy simple, tampoco es que le demos más vueltas. Por otro lado, desde mañana hasta el 25 de julio, que es lo que dura el parque de Termian, el Aquapar, por estar conectado 30 minutos, 1 hora y 1 hora y media, muy simple, os van a dar ciertas recompensas. Y ahora viene el evento de Termian. No os comáis mucho la cabeza cuando le dais a la O, tenéis las misiones para coger, hay unas monedas que podemos intercambiar por ciertos objetos, tanto semanales como por familia. Y una cosa importante es que tendremos dos tiendas para elegir. Recordad, el bando de los Papus y el bando de las Nutrias. Un bando es una tienda más dedicada a la gente de oficios, y la otra tienda es más dedicada a la gente que hace cazas de monstruos. Es muy simple, simplemente le dais a la O y tenéis ahí todas las misiones. Es el mismo evento del año pasado y el anterior. No tiene nada nuevo. Recordad que yo retransmito en Twitch y cualquier duda de aquí os la puedo soliviantar. Pero el evento nuevo vendrá el 2 de agosto, y tendremos meses de eventos y eventos de ser. Así que no os preocupéis porque esto no es el aquapar este que van a hacer. Ese viene el 2 de agosto, justo cuando este evento termina. Así que nos van a enlazar evento tras evento. Bienvenido a eventos de ser. Y como siempre digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si me queréis dar una oportunidad como retransmisor, yo más que nada me baso en Twitch, y no me da mucho la vida para estar en YouTube o exponerme a mogollón de redes sociales, que aparte no me gusta estar en las redes sociales como TikTok o Instagram. Me gusta trabajar bien. Siempre digo, yo soy de esos que apuesta por una constancia y una calidad. Moriré solo y pobre, pero me da igual. Aquí las cosas se hacen bien y hay un contenido de calidad que si me das una oportunidad lo podrás tú mismo ver. Este canal es mucho más que Black Desert, es mucho más que videojuegos. Es un poco ser una persona y no dejar de ser un ser humano y quererse a sí mismo mientras disfrutamos de nuestra pasión, de nuestros hobbies, como los videojuegos y las tecnologías. Aquí podéis ver que aparte de retransmisiones, si vais a vídeos tenéis tanto las emisiones recientes, todas bien guardadas y clasificadas, tanto por categorías como por ejemplo con título. Y aparte de eso tenemos podcast de videojuegos que voy resaltando, aunque aquí hay muchos podcast que no resalto, entonces es un poco para que seas curioso y mides la retransmisión anterior, pero hay algunos que me apetece sí destacar, tanto de videojuegos como podcast de vicisitudes, que en mi opinión es muy importante, como por ejemplo hablamos de los videojuegos y lo malo y lo bueno de ellos, pero sobre todo en esta ocasión lo malo relacionado con los superestímulos. Y volver a decir que muchas gracias por seguir dándome ese apoyo y seguir haciéndome crecer, muchas gracias por dar esa confianza, ya que últimamente tengo menos tiempo para transmitir, porque la vida es dura y tengo que trabajar de diseñador de videojuegos para compaginar las cosas y hacer de mi pasión, que es ser retransmisor, mi trabajo y vivir y comer un poco siendo diseñador por el otro lado. Muchas gracias por estar ahí, hasta aquí el video de hoy, sin nada más que añadir, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!